Hola chicos y chicas Hola chicos y chicas Hoy este lindo día que es tan hermoso Estamos en familia y todo Buen día Así que He venido acá Y como no vengo Esto es lo más bonito que hay de la familia Lo que a mi siempre me ha gustado Esto lo más lindo que puede ver De la familia Todo nuestro trabajo Te deseo mucho éxito De la vida Y que tú lo más Acá todos somos una familia Acá nosotros nos queremos Y que sigamos En los momentos que nos van a ir Felicidades Ahora, ahora, ahora Va a hablar de este No, de caso No, de su papá No, de su papá Unas palabras para ti No, no, de su papá, no Yo voy a algo perdido O uno suma nomás Ah funny Ok, eres un rato La ciudad de Guadalajara 9 generación y todo lo que pudieron es el tercero periodo de turno de hombres comida cuiden del 8 y deseándole hoy día es un día tan para la presentación de la vida es un dictativo hoy día 11 de julio cada año es un ordenado hoy día hoy día y hoy día se ofrece la